y hola amigos gamer como estan mi nombre es mark y sean bienvenidos en un nuevo video para el canal gente aqui estamos ya en la region de nosotros como siempre uy uy me estan invitando me estan invitando pero vamos a rechazar un poquito pero vamos a ver si se puede vamos a ver si se puede hacer esto perdon si vayan como un chuchito pero me lo quieren decir pero nos vamos a dar lo listo eh pero no me deja no me deja asi que amigos vamos a ver que pedo si no me deja que quere que sea no me deja que no me deja no me deja les quiero comentar tambien que si quieren unirse al clan ya lo pueden enseñar ahi ya solo para que me quiera ver que creo que hay dos si creo que si solo faltarian tres cupos no lo tengo vamos a ponerle que espere todavia porque asi juego con el un ratico asi que asi que no vamos a ver si esperen es que no creo que no me sacaron ah y si me saco asi que vale shonga vale shonga ya asi que no vamos asi que le quiero decir que si quieren meterse clano metanse pero solo hay tres cupos solo hay tres cupos ya al que quiera metanse y me avisa en un comentario el que quiera entrar que me mande el like que me decime mandame el like y marca para que asi te pueda aceptar bros y amigos aqui estan unos saluditos que no me acuerdo como se llame es que no te digo que no pues esta vez si la tarea me olvida pero mientras le digo un saludito aqui estan son tres dos brothers tres brothers esta uno un saludito para ti brothers espero que te encuentres muy bien un saludito para ti tambien bros no se como te llamas perdono si no le digo el nombre pero lo que pasa es que to en cagada de cagada y se me olvidan los nombres quiero ver el otro aqui esta tambien saluditos para ti brothers perdono si no lo salude a que ya ves perdono si oien como una bollita de chucho de mierda pero vale ver que bueno si quiero vamos a ver que pedo eres aqui estan ahi estan me faltan tres cupos tres cupos que dale 32,33,34,35,36,36,3 cupos ya hice placas hice dos mil dos mil treinta placas ahi pueden ver y ya estamos en el top de chingada y ya hemos perdido en el top en el top ciento cincuenta y dos asi que vamonos si que no vamos vamos a ver que pedo yo queria llegarte asi que era un top global asi 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 el mundo asi que era un top 90 perdono si hayan bulla pero amigos vamos a jugar un ratico vamos a jugar un ratico perdono si hayan bulla vamos a jugar clasificatoria asi que vamos que vamos porque el puto wifi no me deja ni mierda brothers asi que vamos a intentar tan siquiera ganarla para que asi brothers no no me esten jodiendo el culito a eimer vamos a ver si nos reventamos un culito a eimer ahi imagina nos va saliendo un tio boludo ahi un tio una tia boluda ahi que no no es tu tia no es tu tia brother no piensen mal porque si piensan mal te voy a romper ahi pero vamos que no vamos a irnos por aqui agarramos la pena uuh le reventamos la cabeza a eimer le reventamos la cabeza a eimer vamos a saber que pedo espero que si no me encuentre un puto hacker porque en la mañana me encontre dos hackers uno de teletransportacion perdon y uno de antena creo porque sabia donde estaba mi escuadra y me rompio el culito a eimer como no tiene idea perdon si escuchan como que esta lloviendo porque esta lloviendo y porque te tenga un pr! Uhm hi y perdon si viene voy a de ay ay se me traga la lengua se me traba la lengua escucha Manguilla de Chuchito uuh put zi me jodio la boca vamos a salir Creo que ahí está, aquí está la boluda esta Que me puede, que la puedo Tomar ahí, tío, broma, amigos Allá está, espero que no me vaya a reventar El culo, el culito gamer Porque si me revienta el culito gamer ¿Qué voy a hacer, tíos? ¿Qué voy a hacer Si me revientas el culito gamer, tío? Así que vamos Uy, uy, aquí está, no, no le doy Ningún rojo, puro amarillo, puro amarillo ¡No, no, no, no! Vení, vení, vení Vení, morra, morro Morra, vení, vení María, vení, María, vení No está ahí, María, vení, tía Es que miren, es que no me hace caso ¿Qué querés que haga que no me hace caso? Miren, ahí pasó la maitra Maitra, la mona, vení, cabrón Vení, cabrón Eh, bravo, amigos Yo me estoy re divirtiendo Perdón Ay, perdón, perdón Mucho grito, yo, mucho grito Así que vámonos, ¿qué nos vamos? Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué, vámonos, qué nos vamos Y miren si me revivió la maitra ¡Mira, te voy a matar por tu culpa! ¿Te voy a matar? ¿Por dónde? ¡Por dónde? Vámonos que no, vamos a ver qué pedo hace No, ya la hizo Uh, le dio tiro a la cabeza Te rompieron el culito gamer y la cabeza gamer Eso hicieron Eh, por, 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 por Lo digan por, lo digan por No es porno No piensen mal Perdón, brother Muchas... Eh, bro, amigos Pero vámonos ¿Qué nos vamos? No, no, si nos por aquí No hay ni mergas No hay ni mergas, brother Vamos a ver, ey Y miren esto, qué pedo Es como un bulla De una rueda Pero ustedes me pueden decir en los comentarios Cómo es eso Cómo se hace O cómo lo consigo Para ponerlo, adiós O se tienen que recargar ahí en la ruina Porque yo no recargo ni droga, ¿ya? Así que vámonos Es que nos vamos Vamos a ver qué pedo Mmm, no me voy por aquí No quiero que haya habido uno No quiero que haya habido uno ahí No, vamos a ver si le rompemos la cabeza gamer ¡Vamos a ver si le rompemos la cabeza gamer! ¡Vamos a ver si le rompemos la cabeza gamer! ¡A la mierda! ¡Uy! Y miran que yo, sí Yo soy un compa, verdadero Y vengo y le revivo la cabeza gamer Así que vamos Nos que nos vamos Vamos a ver si comemos pupusa gamer también ahora Vamos a ver qué pedo ¡O se me ha perdido! Uy, vamos a poner pared Por que no lo rompen el culo ¿Culito Eimer? ¿Qué se hizo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío chaval? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, se oyen como una bollita de lluvia porque se está lloviendo. Y no tengo nada que hacer ya, tío. Es broma, amigos, es broma. Quiero ver dónde estás. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí 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 está! ¡Me está rompiendo la cabeza a Eimer! ¡Le rompimos la cabeza a Eimer porque cagada! ¡Porque cagada de la más cagada! ¿Oyeron? ¡Cagada de la más cagada! Es broma, amigos, pero vamos a curarlos porque si no nos rompen el culito a Eimer. Vamos a ver si no nos rompen el culito a Eimer del plano. Porque imaginen, nos van rompiendo el culito a Eimer. ¡Aquí está, aquí está! ¡Para, para, para! ¡Oh, buena, tío! ¡Le rompimos la cabeza a Eimer! ¡No! ¡Me tiré sin querer! ¡No, no, mami! ¡Ya lo había visto! ¡Por eso yo quería pasarme a la otra! ¡Pero me tiré de un solo! ¡Qué cagada, bro! ¡Qué cagada de la más cagada, tío! ¡Es que no me estés jodiendo! ¡No me estés jodiendo! Si están con audífonos, ya les rompí el tímpano. Porque yo, si grito, bro, como no tienen idea, me oyen hasta metro. Y yo, yo, ¿qué pedo? Yo, ¿qué pedo? ¿Yo me harías? Es broma, amigo. ¡No mames, tío, chaval! Es que no me estés jodiendo, tío. Imagínense, ese culito de Eimer que está ahí no me revilló. Y yo, ¿quién sabe que le iba a hacer los placeres ahí? ¡Es broma, amigo! ¡Es broma! ¡Ay, qué mierda! Me duele la garganta. Mucho gritar. Ya no voy a gritar tanto. Así que vámonos. ¿Qué nomás? Vamos a ver qué pedo, tíos. Imagínense. ¡Animeada, María! ¡Animeada, María, María! Vení. Hoy sí se pone la par de mí. Como sabe que o yo, o yo quizás que le dije, boluda. Una gran boleo de chingada madre. ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale! Ahí está. Ahí está la morrita gamer que le reventamos el culito de Eimer. Para que vean que yo no soy malo, yo la voy a revivir. Uy, me voy a agachar y no me reviente el culito de Eimer, la cabeza de Eimer. Ahí viene. Ahí viene. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, ya me dieron papilla! ¡Perra, perra, 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 perra! ¡Buena, buena, buena! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ni modo, bros. Me tengo que bajar aquí porque si me bajo el sí, pero voy a mirarme ahí. Sí. Espero que nadie me suba, que nadie me va. ¡Qué mierda! ¡Ah, perra! No, 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 ya estoy muerto, bros. Ya voy, ya. Ya sabía yo que estaba muerto. No mames, tío, chavales. Sé que fue algo cortito esta partida, bros, porque cagada era más cagada. Pero, amigos, es que el Wi-Fi está malo. Como pueden ver, el Wi-Fi está re que te malo. Por la lluvia, pueden oír que hay bulla. Así que, amigos, esa es la más cagada del puto Wi-Fi. ¿Ustedes saben cómo es el Wi-Fi? ¿Ustedes saben cómo es el Wi-Fi? ¡Aquí que no me quedo conmigo! ¡Aquí que no! En bros, amigos, pero bueno, es que no vamos a ver qué peor es, porque imaginen un puto Wi-Fi de caca, un Wi-Fi de caca, me jode el culito de Eimer, como no tienen idea. Ustedes deben saber cómo, madre, es eso. ¿Cómo, madre, es eso, tío, chavales? Porque imagíneme, estás jodiendo el culito de Eimer. ¿Mañad, si nos hubiéramos encontrado un puto caca de mierda, le hubiera reventado el culito de Eimer. Lo hubiera reventado el culito de Eimer. O quién sabe que nosotros se lo hubieran reventado a él, porque si le hubiera reventado el culito de Eimer, le hubiera reventado el culito de Eimer, así que vámonos, ¿qué no, vámonos? Verdad, amigos, verdad, mucha pendejada, digo ya, Breis. Así que, amigos, gracias también por el apoyo que me están dando y si quieren unirse al clan, se pueden unir, se pueden unir, solo víganme en los comentarios, Breis. Así que, amigos, nos vamos dejando por acá, amigos. Adiós, amigos, Gamer. Todavía no me voy, todavía no. Yo pensé que iba a caer así, así que, adiós, amigos, Gamer.